Un video al parecer captado en Rusia se ha hecho viral pues muestra lo que algunos internautas han nombrado la pelea más tierna, en donde los involucrados en el combate son un gato y una paloma. En el video se puede apreciar a ambos animales sobre unos ladrillos, después el gato acerca su garro al pájaro y trata de agarrarlo por lo que este responde picándole la cabeza del felino. Lo increíble del video es que si bien muestra una pelea, que al parecer ninguno de los animales resultó herido, pues se trata más bien de un juego entre ambos, por lo que se cree que es posible que estos dos pequeños animales sean viejos amigos.